bueno señores son las 11 y 41 casi al mediodía ya estamos aquí en casa chino ahí vino yo que trajo la palomita esa ahora la voy a enseñar para que vean con mi anillo la paloma mía y el vídeo que le hice en mi casa la paloma abierto ya está me va a soltar el palom ahí lo tengo ahí lo tengo enseña la paloma enseña aquí está la paloma ahora lo voy a enseñar déjame cerrarla del periódico ahí está el chino que va a soltar al chupiritis flautico ahí a goma loca bueno caballero 11 y 43 ahí van a ver un videito que le tomé a la paloma en mi casa antes de venir para acá y la voy a enseñar para que vean me pasas el vídeo y ahora voy a poner más el vídeo a ti ahora mírenla aquí grabar el anillo y para la paloma mía hermana el elegante mírenla aquí el ala pintada azul como lo pinto yo el anillo azul mío míralo ahí pión cógelo con la cámara ahí déjame cogerlo en la mano míralo ahí dice yo el hito yo el hito ahí lo pueden ver número 56 con las dos estrellas el número de teléfono mío como otro periódico para llevarnos la vuelta no guarda guarda el periódico ahí ese no hay falta guarda el periódico verdad que sí ahí salió ahí salió salió el paloma ahí una vuelta primero para soltarle la paloma no se la vamos a meter en el cajón ni nada porque esto es amistoso ahora va a pagar pillón aquí ni nada es prestigia era ni nada eso caballero esto fue como yo hablé contigo que te dije lo que eso y tú sabes y chino a mí no me interesa perderla y esto para divertirse tú le devuelve la paloma si la cosa vamos a soltársela y nada que sea lo que dios quiera ya está cuando 11 44 se puso puntico privada verdad que está lejos sí sí yo lo tengo lo tengo ahí ahora bien ahora bien uno huele bien no se pone pesado vamos a esperar una hora aquí el gavilán el gomaloca salió del área señores está robando botado del área y en lo que estamos esperando que se asome para soltarle la paloma apareció un gavilán son las 11 y 55 caballero ahí estamos esperando que aparezca el gomaloca que se mandó se mandó verdad que estaba volando lejos ahí lo soltamos para que saliera el primero estamos esperando que vire cuando vire va para el aire la paloma ya así que dime chino dime la palomita que yo en verdad no sé porque no conozco la paloma pero todas las que él ha traído se han quedado aquí son las dos y tres minutos el palomo lleva 20 minutos votado del área prácticamente y yo es que tú crees la palomita se queda aquí de que no la coja no la coja no la coja no sé si me va a virar por mi casa pero él no la coja no no es de eso se trata de divertirnos no no seguro que sí seguro que sí yo lo que sí no tengo es tú sabes tengo seguridad en mi paloma y no me interesan las palomas yo las tengo para divertirme y para joder esto como lo dije esto no es nada y esta paloma esta paloma la tenías robando en el barrio si está la paloma la hermana el elegante tiene nombre la palomita si tiene nombre esta de las que tiene nombre y todo y pedigrí y eso esta tiene nombre y tiene peri esta tiene nombre y tiene peri ya está vamos a ver si lo demuestra no claro que sí claro que sí bueno caballeros son las 12.50 estamos esperando algo maloca todavía se voltó del área no no lo hemos visto más ahí pues allá ha visitado a sus parientes a Cuba yo creo que estaba para Sagüe de Miami para allá para Nogüe no sé de verdad que se votó duro está por arriba que hace el elegido el elegido lo hace tú una hembra señores 12.53 paloma entró al techo ¿entró con una paloma? no, entró solo solo no mira se le soltó la paloma aquí salió el palomo 12.57 se soltó la paloma ahí puntito para allá la paloma mira la paloma y el vapor y para abajo mandado también esa es la paloma la que estoy firmando el paloma está abajo por allá mira el paloma aquí mira que viene mira la paloma arriba mira como se le abrió como la tiene esta yo creo que no le dura mucho chino tú dices este en el primer tiro no yo creo que yo creo que tiene que hacerle más un tiro mira la paloma mira mira el paloma aquí esperándolo mira como lo espera mira el paloma como le flota mira como le espera mira el paloma como le flota mira no chico no no la paloma no le va a coger bueno para abajo a esa paloma no le va a coger y ella se va a meter en el área una pila de veces porque esa paloma viene y topa nada pero ella no está volando ella está volando extraviado ¿qué va a ser? ¿qué va a ser pion? ¿qué quiere que le traje un jamón de esos que le caiga a mí el palomo? al menos ha abierto el palomo ya no está en su sombra pero si el palomo no la ha pegado ¿cómo se le va a abrir? no mira mira si la tiene el palomo no la ha pegado no se le va a abrir no se le va a abrir no se le va a pegar no no él no está cazando no no él no ha cazado a nadie ella anda alante él no ha cazado a nadie ella anda alante mira vaya el primer tirón le metió ahí ya no repite rápido ya no se le repite rápido se le metió la chapa a la paloma la una de la tarde ahí cuando el palomo le hizo el tiro ahí la paloma siguió por ahí para allá ya está lejísimo mira ahí viene mira la paloma ahí viene mira ahí viene ella se va a quedar en el aire un rato la paloma está orientándose ahora está asustadita ahorita está haciendo lo que tiene que hacer pión una paloma vuelo orientación buscando su casa no está haciendo otra cosa más que eso ya no se hizo mucho caso venía a volar casi una hora y pico y la paloma no se le dio la paloma en el aire ya que le repita no hay justificación tú dijiste que él le iba a repetir y que le diga cuál y que no se le dio la paloma no se abrió en el aire el palomo no hubo seducción ahí la paloma no estaba abierta no es que no está abierta sino que no se abrió en el aire la paloma no hubo tope vaya la paloma nada más que la fue tarde ya se puso con un correo y eso no es lo que está supuesto hacer ella bueno suponte la paloma todavía no sabe que está en el aire cuando se pega el palomo se abre normal porque es una paloma que está bien mira ahí le salió el palomo mire mira ahí le salió el palomo no ahí le salió el palomo que hora es la una y qué no sé a quién le salió porque ella cogió por ahí para allá uno y dos uno y dos salió el palom mira ahí salió el palom por ahí para allá en dirección opuesta salió el palom el palomo buscándolo esa es la dirección para donde se fue la paloma vamos a ver si la encuentro tiene que buscarla por ahí para allá esos campos aquí tiene que ver una paloma volando por ahí tiene que ser ella no hay otra ella hizo lo que yo sé que ella sabe hacer ella hizo lo que yo sé que ella sabe hacer esa paloma abierta como una perra cuando la suelta en un lugar que no es su casa esa así sale y es una varilla y así es como tiene que ser con ser vacío una de mi casa cualquiera la que tú quieras llévala a mi casa yo digo que se va a perder la mía la mía también se va a perder yo la traje para perderla si hubiera es un milagro de dios pero si yo la suelto ella se le va a abrir a tu palomo yo la traje para perderla después ella se va a cerrar porque la paloma no está quedando en tu casa yo te digo lleva una a mi casa yo te digo el palomo no estoy diciendo nada el palomo está bueno y está haciendo lo que tiene que hacer lleva una a mi casa que si el mío no la coge por el muño y le recuesta ahí y se pierde con ella yo te pago él salió por ahí para allá lo vamos a poner el mío a volar una hora igual el mío también vuelve una hora lo vamos a poner a volar una hora también y después de la hora le vas a soltar la paloma cerrada como un macho le puedes soltar acuérdate mira él salió para allá eso lo va a comer cuando la soltamos la paloma cogió para allá él se encontró la paloma en el aire como mismo se encuentra la paloma él no sabe que se la soltaron pero aquí hay más palomas no yo se la solté ahí el palomo salió y se la solté y se la solté y se pegaron aquí mismo está desaparecido ¿qué quieres decir? está buscando la paloma ¿eh? se cogió para donde está la paloma a ver si la rima para acá la está luchando vamos a ver está abierta si no se le abre bueno tú vas a subir un video que yo lo tomé la paloma está abierta perra no no yo sé que la paloma está abierta pero si no se le abre 1 y 7 el palomo se desprendió en esa dirección ahí y no está visible caballero 1 y 7 como es la cosa chino te pareció que la paloma me pareció que la paloma me pareció que la paloma está abierta en el cajón la hicimos así pero esa paloma no está todavía para palomo es decir la paloma cuando está para palomo cuando el palomo se le pega en el aire normal de hemba ya se va a abrir tú tienes el video de la paloma cuando eso tú vas a subirle ese video el video donde dice hoy por la mañana que yo se la firmé en el cajón y se la traje bueno pero no mi hermano que tú crees que la paloma la hembra está abierta en su cajón claro si que tú quieres la paloma aquí hizo lo que tenía que hacer una paloma esos son palomas con vergüenza que la suelta en un área donde no es de ella y ella se así huela y dice tú no eres palomo mío yo no soy de esta área ahora caíme atrás no esa paloma si no hubiera para tú y esta esa para tope así no sirve puede ser que echarla en el cajón del paloma se enamora del palomo porque a ti si la suelta si me vira para mi casa te la voy a meter un día que saco el paloma y me juego dinero que no la pone en el techo bueno ya si me vira no si alguien la coge perdida esa paloma tiene mi anillo yo la compro para atrás y te la traigo y te la pongo ahí y no te caes en el techo con el palomo que saco el palomo bueno ni diga que coge la paloma no que lo que la cojan si a mí no me interesa la paloma yo si crío palomas desechables yo no estoy en eso eso lo sabe todo el mundo yo las pongo a robar para que me las cojan y saco otra pero tengo la mamá y el papá saco otra igual que ella y tengo otra en mi casa igual que ella que si no quieres esta te traigo otra 1 y 14 ni se ve el palomo ni se ve la paloma en esta área el palomo se fue a volar para donde él vuela el palomo no anda con la paloma el palomo no anda con la paloma seguro el palomo cogió para allá seguro el palomo viró para allá después tú no lo viste el palomo cogió puro y para abajo pero tú lo viste para allá claro pasó por aquí en la casa alta esa no piso puro y para allá yo no lo viento y yo no puede ser que pasó para allá buscando la paloma pues buscar la paloma el palomo no está malo el palomo vuela bien yo nunca he dicho nada de eso yo lo que digo es que una paloma perdía porque la paloma se quedó en el área aquí un ratito él tenía que insistirle o no tenía que insistirle y meterle en el área y no dejarla irse aquí esto es un monte acero él voló con la paloma esto es un monte le echó un tiro y no le repitió chino no, no qué quiere decir esa paloma venía para él es una paloma que está perdida que viene, mira oye, un palomo robando una paloma perdida peor que una abierta se la come si, ahí tenía que haberle repetido le faltó un poquito también venía de volar mucho el palomo venía de más de una hora de vuelo llegó nada más estuvo cuánto tiempo nosotros te preguntamos a ti nosotros te preguntamos a ti antes de soltar la paloma si querías que el palomo descansara para soltar y tú dijiste que el palomo no iba a parar de repetir a la paloma pero no es lo mismo cuando el palomo sale y tú le haces así a la paloma mira, cuando el palomo sale y tú le haces así a la paloma no, si quieres te la hubiera metido en el cajón te la marco por un hilito para que el palomo la coja en el techo eso es lo que podíamos hacer si quieres no, no, no yo se la solté volando y se la solté alante de su casa ni una cosa ni la bolsita tú se la soltaste bien pero la paloma cogió para allá bueno, pero el que tú quieres que haga exacto se encontraron en el aire como dos palomas que se encuentran normalmente pero este es el palomo ahí, ¿no? no, si si ese es el palomo si, venía de allá, si el palomo anda solo más nunca ha visto la paloma uno y cuarto uno y cuarto volvió para allá pero venía de allá no venía de allá donde venía de allá mira, por aquí el poste ese venía no, si está buscando la paloma yo pienso yo si, la está buscando lo que hace falta que la encuentre claro la paloma es seducirla, loco el palomo le soltamos la paloma el palomo le flotó ahí alante tú lo grabaste, ¿no? el palomo le flotó alante y no esperó la paloma la paloma se la impulsó esa paloma es rápida tiene que tener velocidad para caerle atrás y decirle espérate que tú estás perdida en mi área no la sedució nunca eso es lo que tú esperabas que hiciera el palomo, chino eso es lo que yo esperaba que hiciera no, yo digo chino, chino el palomo eso es lo que tú esperabas que hiciera ok ¿qué quiere decir? el palomo trabaja siempre según la paloma que tiene al lado es decir no es lo mismo que tú le sueltas una paloma al palomo mira, en tu casa ¿qué quiere decir? como hacen en las competencias o como hacen en las cuchillas que el palomo ve la paloma salir abierta porque la paloma cuando tú la sales normalmente la paloma le tea cuando sale abierta mira a mí me soltaron una paloma vaya ya había más de 30 gente de testigo y si estoy diciendo mentiras que me desmientan que la paloma no se le abrió nunca al palomo y mi palomo le repitió en la planilla enjuiciamiento desde esos 16 veces le cayó atrás se perdió atrás de la paloma la trajo al área y le metió 18 tiros al techo con la paloma en la cola no caía la paloma no la pudo coger como mismo cuando vinimos con Pío que le soltamos la paloma al palomo le metió porque la paloma volaba aquí chino eso es una paloma de pechón ¿cómo le vas a repetir si la paloma no vuela aquí arriba eso es una paloma de pechón no, si la paloma no le pasó por aquí si la paloma se le quedó dando vueltas ahí arriba no, no ¿qué quiere decir la paloma cogió por ahí para allá cogió por ahí para allá ¿cómo le vas a repetir a la paloma el palomo repite la paloma cuando la paloma llega al techo el palomo no puede coger y echarle un tiro con la paloma porque él la pasó por el techo tú lo hubiste la paloma le va alto pero él la pasó él no puede caer y dejar que la paloma se le vaya él tiene que salir no, no si, si, si si él ve que la paloma está abierta con él el palomo coge más encimamiento a la paloma ahora si él ve que es una paloma que anda por ahí para allá él la está buscando ahora no es lo mismo una paloma ¿qué quiere decir? que se le abra el palomo el palomo ve que la paloma se le abrió pues la paloma no se le abrió en ningún momento el palomo lo que se le fue un correo bueno señores a las personas que vean el video ustedes deciden aquí les traigo las imágenes estas ahí de la controversia de China con Yoy ahora yo no digo que la paloma no esté abierta no, no, no el palomo es mi punto el palomo está bueno el palomo huela bien yo no me pensé que volara como huele el palomo huela de lo más bien y todo ahora de a hombre te lo digo y esto no cajero esto no es en el internet para que chucho ni nada de eso no hizo lo que yo me esperaba que le iba a hacer a la paloma te lo digo delante de tu cara a hombre no lo hizo bueno yo tampoco no lo hizo yo tampoco esperé que la paloma saliera como un correo por ahí para allá yo pensé que la paloma yo si me lo esperé porque esa es mi paloma se iba a pegar y después que ella reconozca que no es la zona ella se iba a recoger y se iba a ir como hacen todas las palomas si hace falta tiempo para que una paloma reconozca que no es su área no garantiza yo no sé qué tipo de palomas son esas entonces ese tipo de palomas yo no las cribo no suelta cualquier paloma tuya abierta nada nada mira chino ahí voy a opinar yo también no todas las palomas reaccionan del mismo modo yo sé lo que tú estás hablando y lo he visto ese tipo de palomas aquí encuentro la suerte porque las que yo tengo hacen lo mismo igual cuando hay cierta calidad la paloma sale y se da cuenta que no está en el área tienden a asustarse por eso mismo como yo conozco mi paloma fue que yo le tomé el video en mi casa eso depende de la paloma yo sé lo que yo estoy hablando porque yo sé esta paloma se abre si le gusta el palomo o si el palomo se le pega y la seduce no, esa no había manera de pegar la paloma esa es decir ni siquiera con un ciclón en el palomo en la bolsa la paloma no estaba fácil la paloma de verdad que no está fácil para no, la paloma de esas no se puede pegar claro, la intención del palomo no es volarla a la paloma hasta donde ella va la intención del palomo es regresarla a la casa él trata de regresarla él lo hizo ahora claro él lo hizo y la intención de la paloma es irse claro, claro la que tiene calidad tiene que irse pero eso fue lo que ella hizo ahora yo lo que digo no es una paloma para echar tope ¿qué quiere decir? no, pero esto no es un tope porque esto fue una paloma que yo solté aquí para que se perdieran no, yo sé esto no es un tope un tope es que tú ibas a seis o siete cuadros en mi casa y yo te ponga la paloma abierta y tú en tu casa y yo en la mía eso es un tope yo te digo este tipo ¿qué quiere decir? no es una paloma así porque esto se hizo aunque ella no se vaya para tu casa el palomo no la va a poder seducir esto se hizo esto se hizo en la internet yo te la llevo y no la va a poner ni en el techo y nada más le pudo echar un solo tiro y ni tan siquiera la pasó ni a una palma de distancia no, no una paloma que está perdida vamos a poner que no está abierta vamos a poner que no está abierta que ese no es el caso la paloma está abierta y tiene un video abierta en mi casa dicho el día que le firmé el video la hora que llamé a Pion todo lo que mismo pasó en el internet se lo hice te la traes aquí abierta en el cajón de mi casa yo no te lo tengo que meterle en un cajón a ti en tu casa ni nada de eso la paloma está abierta quiere decir que aunque yo le meto un palomo en el mismo momento no tengo chance para que la paloma se cierre porque la paloma está abierta si yo te la suelto aquí la paloma no se le abre al palomo es que el palomo no le hizo daño ninguno no 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 primero ese palomo tiene seducción y segundo la paloma que está abierta se abre con cualquier palomo yo no dudo que tenga seducción mira que coja la paloma es otra cosa la paloma cuando está abierta se abre a cualquier palomo a cualquiera yo no me esperaba que la cogiera yo sabía que no la iba a coger yo sabía que no la iba a coger yo lo que esperaba era ver más acción con el palomo yo esperaba que la paloma se abriera y después cogiera altura y se fuera para que el palomo la pudiera trabajar si es ese tipo si es ese tipo de paloma a la que tú te hace falta yo voy al pecho te compro una y te la traiga para que entonces hacer fiesta con el palomo porque las palomas de casa las buenas no hacen eso mira cuántos segundos se demoró esa paloma en la zona esa paloma se demoró no segundos ahí van a estar los videos esa paloma se demoró minutos no no creo que ya lleva minutos en el área bueno por supuesto que no se va a meter minutos esto es un monte ella rapidito cogió el tour y dijo voy buscando casa esa se va a mi casa qué quiere decir ella ni siquiera se metió a la velocidad ya te estoy diciendo ya te estoy diciendo esta es la mía que yo le tomo un video abierto se pegó tres veces con el palomo se pegó ahí cuando la pegó ahí se pegó se pegó ahí el palomo le echó tiro le pasó por aquí el techo la pegó ahí atrás la pegó arriba la casa si le hizo tres pegues el palomo no la pegó le pasó el palomo nunca le dejó tú le contaste un pez tú le pudiste poner un pez al palomo ahí se va a ver en el video vamos a verlo en el video yo creo que un pegue sí le hizo ahí está en el video tiene que estar en el video vamos a ver si la pegó y le metió un aloncito ahí más o menos pero la paloma se metió alante y entonces no lo que tú quieras que el alón el alón iba alante la paloma iba alante esa paloma no la alan en mi casa mi hermano no la pueden alar si esa paloma es que te paras en eso y tienes que tirarte el techo porque eso entra con el palomo en la cola enganchado ese bicho no le deja coger la punta yo no puedo yo adapto palomos con esa paloma y no me sirve para adaptar palomos porque a ella le entra alante demasiados palomas pone los palomos y coger cola bueno ahí te doy ahí te doy toda la razón la paloma no se abre en el aire de los palomos que quiere decir que no se abre en el aire como la paloma no es esa paloma lo que tú tienes que reconocer que tiene una velocidad que es un 1015 si la paloma es un 1015 eso sí eso tiene velocidad eso sí te lo reconozco la paloma es un 1015 pero para soltárselo a un palomo no sirve 1 y 23 palomo no se ve no 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 una paloma mira después de que pongan esto yo voy a subir los videos de las capturas de ella a ver si eso que las tiene volando las capturas volando los videos si no 1 y 23 el palomo no se ve tú sabes parece que se botó otra vez del área si es que te va a volar a buscar paloma a buscar la paloma mira si tú quieres que te suelte una paloma que dé una vuelta no 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 él se va ahora cuando él se dé cuenta que no está en su casa entonces él va a cerrar el bucho bueno eso todas las palomas me estás diciendo que me lleva el elegante no ahora que tiene 3 años cuando tenía 6 meses Edgar está de testigo a ver este video yo lo llevé para casa Edgar se lo eché una paloma a él en el cajón lo casamos con una valla que se la compró aquí de 600 pesos le costó la paloma él sabe que no estoy diciendo mentira lo soltamos y se llevó la paloma exacto tiene que seducir la paloma y la paloma no la cogió en mi casa pero se perdió y no hubiera más nunca oye te doy la razón y es lejos eso es lo que yo te digo y es lejos es el hermano de ella tiene que seducirla no es que ellos saben lo que están haciendo pero es que tienen que seducirla eso sí saben lo que están haciendo el palomo y la paloma cuando están abiertas entonces se pone a seducirla la valla es Edgar le hubiera echado 10 tiros en su casa si es una ella salió ese salió como una bala con la valla enganchada y le dijo es por aquí vamos lo mismo que hizo salió seduciendo la paloma no salió se escorrió hizo así la paloma los iba a traer porque él es elegante no tiene que seducir la paloma la paloma ¿cómo esa paloma se va a entregar con tu paloma si la paloma no la sedució? entregarlo no es pegarse en el aire pero si tu paloma no se pega no se pegó yo he tenido ocasión de grabar mucha suerte y mucha cuchilla el 99% de los animales con calidad a lo mejor le traemos otra y esa sí la coge pero esta no la puede coger el 99% de los animales con calidad cuando se sueltan fuera de su casa se cierran y salen cerrados no, no, eso es un par aquí tú no vas a ver más la paloma eso no existe ya, ya no viene más para acá no, no, esa paloma no viene más para acá ya, ya, ya esa paloma se fue de aquí a mover yo eso no es así tampoco el goma loca está en el aire a serio hermano, el goma loca está en el aire el goma loca cogió puri para allá para donde mismo había volado él y la paloma cogió para allá y la paloma mía ahora anda cogiendo el tos del tonpai que yo le eché dinero en su un par para que bajara puri para abajo para mi casa sí, puede ser que sí no, no, esa paloma él necesita tú ves que el bugle la verdad él necesita velocidad para poder coger la paloma mírala ahí a ver dónde está el goma loca si está pasándola por arriba de su techo me la pasó por aquí la paloma a ver le está pasando por arriba de su techo esa es la paloma él está buscando la paloma esa es la paloma esa es la paloma bueno, señores nos encontramos aquí comiendo algo ahí celebrando la calidad del goma loca, ¿no? celebrando ahí la calidad de mi paloma como de tu paloma bueno, y del goma loca también, ¿no? el goma loca está bien el chino que celebra la calidad del goma loca yo celebro la calidad de la mía porque yo lo que dije después es que el paloma no la ayuda ni a ponerle y así fue el chino la puede coger perdida ya vencía la paloma se tiene que entregar porque la verdad que esto aquí es un monte y la paloma no puede viajar por mi casa desde aquí está lejos y es un monte se van a casa por algún lado el palomo huela bien si todo va a servir y todo pero no no tiene metales para coger mi paloma ¿no? no metales, tú no vives no hizo daño ninguno, chico ¿no te impresionó el rayo de vuelo que tiene el palomo y eso? ¿el rayo de vuelo? y el tiempo que estuvo volando y eso claro, sí aquí ya lo que quiera que tú vayas a ver un palomo que huela ya eso no impresiona a nadie aquí lo que impresiona es la acción del palomo y un palomo que se metió oro y pico volando ¿no te impresiona? la acción del palomo que se metió oro y pico la acción del palomo que se metió oro y pico